Xiaomi empezó pisando fuerte el año con sus dos nuevos móviles de gama media como lo son los Poco X6 y Poco X6 Pro, sin embargo en ese video no te voy a contar sus características y tampoco vamos a hablar de ellos, más bien te vengo a recomendar uno de los Xiaomi más baratos y atractivos que debes tener en cuenta si estás buscando un buen equipo que no sea tan enorme y que seas así muy liviano y con una buena potencia, así que por ende si quieres conocerlo a cabalidad te invito a que te quedes a ver el video y dejar tu gran like, así que sin más empecemos, empecemos. En concreto te voy a recomendar el Xiaomi Mi 11 Lite 5G del cual muy poco se habló en su momento y que hoy en día prácticamente se está vendiendo demasiado pero demasiado barato en el mercado de segunda mano y por qué está pasando esto muy seguramente te preguntarás y es que me atrevo a deducir que es porque es muy asequible y además que ofrece características muy pero muy completas, no solamente es potencia como por ejemplo el Poco X3 Pro, acá tenemos otros puntos claves como una muy buena pantalla y cámaras mucho mejores, pero lo que también lo hace un móvil interesante es su diseño, a decir verdad es bastante atractivo y minimalista, muy parecido a su hermano por no decir que es la copia y es quizás de los mejores diseños para mí que ha creado Xiaomi, así que deja tu like si estás de acuerdo también. A nivel del tanto se siente premium, si mal no estoy este dispositivo está construido en cristal y metal, ustedes me corregirán si no es así, lo que realmente hace que el teléfono pues se sienta de que es una mayor gama. Pero y qué más ofrece, pues mi estimado tenemos un panel de 6.65 pulgadas bastante completo, eso sí con bordes mal desgados, además viene con tecnología AMOLED con resolución Full HD Plus y 90 Hz de taza de refresco, además que es compatible con formatos HDR10 y está protegida con Corning Gorilla Glass 6. En términos mucho más generales, pues la pantalla está muy bien trabajada, podrá darnos una muy buena experiencia multimedia y para complementar dicha experiencia tenemos un sonido estéreo de muy buena calidad, por lo que en realidad es una pantalla muy buena y un sonido muy, pero muy interesante. Pero bueno, en términos de rendimiento, este dispositivo no defrauda ya que en esta versión 5G, nos trae un procesador que es el Qualcomm Snapdragon 780G, que ha demostrado estar por muy encima del Snapdragon 732G de la versión 4G, por lo que vamos a poder correr muchos títulos sin problemas, además de que alcance en AnTuTu más de 560 mil puntos, esto te hará una idea, por lo que realmente no tendrás ningún tipo de lad ni nada por el estilo. Además vendrá acompañado en una única versión de 8GB de memoria RAM LPDDR4X y 128GB de almacenamiento interno UFS 2.2, lo tal vez no tan atractivo es su pequeña batería que es de apenas 4.250 mAh, esto en gran medida porque el teléfono es muy compacto y muy liviano, así que por lo que si eres un usuario muy exigente, dudo mucho que este dispositivo pueda darte más de 7 horas, claro, de eso sí, con sus 33W de carga rápida, serán suficientes para pasar de 0 a 100 en una hora aproximadamente. Además, este Xiaomi Mi 11 Lite 5G, como les digo, es una muy buena compra realmente, ya que también en temas de cámaras nos dará fotos muy buenas, tanto de día como de noche, aunque esta última, en condiciones de muy poca luz, no serán de gran nivel, pero creo que están más que aceptables. Su módulo de cámaras está conformado por 3 sensores, el principal que es de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles. De todas formas, por el precio en el que estás adquiriendo esta belleza, está más que justificado y su apartado fotográfico incluso es mejor que el del Poco X3 Pro. Además de que le podemos instalar la Gcam, por lo que sin duda el nivel va a aumentar sustancialmente, así que si estás buscando un buen móvil compacto y liviano, esta es realmente la opción más preferible a adquirir, además si tienes un presupuesto muy reducido, pero si quieres un Gamalte antiguo pero barato, entonces acá te dejo este celular de Samsung para que lo vayas a conocer. Gracias. 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 Gracias.